el usurero de ricardo salinas pliego este personaje detestable que bueno hemos visto todos en las redes sociales el vivo ejemplo de como el dinero no compra la clase ni quita lo corriente y ese es salinas pliego pero muy aparte de lo mal que nos caiga que se lo ha ganado a pulso el señor tiene un gran adeudo un gran adeudo con los tenedores de deuda que tienen eeuu el otro día decía no pues yo me gasto el dinero pero es mío no lo ando pidiendo prestado haciendo alusión a una persona que le había o que tenía deudas con una de sus empresas y le contesté incluso que no contestaron le digo no 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 que no se equivoque el señor también pide prestado a lo mejor no mil pesos ni cinco mil ni diez mil como nosotros pero allá en eeuu a los tenedores de deuda les pidió millones de dólares prestados para invertirle a su empresa dinero que por cierto no ha pagado ni los intereses porque porque el señor pliego está bien conectado tanto aquí como en los eeuu pero ya lo que pasa el día de ayer es algo sin precedentes estados unidos nos está demandando a los mexicanos al gobierno mexicano exigiéndonos el pago de la deuda de este pillo me entienden o sea los tenedores de deuda demandan desde estados unidos a méxico ya no a él a méxico para que nosotros le paguemos la deuda a salinas como la ven el fobaproa 2.0 para rescatar a televisión azteca vamos a ver demandan en estados unidos a méxico por la deuda de tv azteca dos fondos de inversión estadounidense iniciaron un arbitraje comercial contra el estado mexicano luego de que por órdenes del tribunal superior de justicia de la ciudad de méxico se evitara que tv azteca pague a los tenedores es decir nos están demandando a los mexicanos porque la corte y porque los jueces están impidiendo que salinas pague su deuda con los tenedores en estados unidos es decir están la misma corte los mismos jueces son los que están obligando y diciéndole ay no que salinas pliego no pague bueno pero alguien tiene que pagar el dinero tiene que correr ah bueno pero quiere que nosotros lo saquemos de nuestras carteras para pagar sus deudas dice que suman ya 8 mil 800 millones de pesos unos 488 millones de dólares el centro internacional para el arreglo de diferencias relativas a inversiones siadi en el banco mundial registró 11 el 11 de agosto el reclamo de los fondos de serious capital partners y la contra contrarian capital management llc alegando violaciones al tratado de libre comercio se desconoce públicamente el monto de la indemnización que ambos fondos reclaman a méxico cuyo gobierno tendrá que defender el arbitraje a los despachos de eeuu y canadá contratados por la secretaría de economía y pagados por el erario tv azteca omite pagar sus impuestos si rus es dueño de 27.4 millones de dólares de la deuda emitida por televisión azteca hasta que dejó de pagar los intereses relativos desde febrero del 21 lo que activó la cláusula de aceleración para demandar el pago de todo el capital con lo cual pues están dejando esta pues en esta situación al gobierno mexicano que le paguemos las deudas a salinas y no sólo esto sino que también pues están dándole ultimátums a salinas pliego y al gobierno mexicano porque si no van a declarar oficialmente en quiebra a tv azteca en los estados unidos y yo diría que esto es lo mejor que le puede pasar a tv azteca que la declaran en quiebra que se liquide las deudas y listo que es lo que pasa cuando uno tiene deudas que no puede pagar en una empresa bueno pues se van a quiebra se liquida a los trabajadores con los mismos activos que tiene la empresa y lo demás pues bueno quedaría a un juicio pendiente a ver cómo se solventa pero aquí el señor tiene el dinero pero no lo quiere pagar porque eso es claro el yate que tiene salinas pliego está valorado si no me equivoco en cerca de tres mil millones de pesos una barbarie con lo cual pues debe ocho con uno dos o tres yatecitos de los que tiene salinas liquida la deuda pero este pillo no le gusta pagar por lo que pide prestado y aparte se burla va a cumplir pues bueno pues vamos a ver si cumple verdad porque con la amenaza de quiebra pues estaría cerca de no cumplir el aniversario tv azteca va a cumplir 30 años televisión azteca y con esto el señor salinas ha tirado y va a tirar la casa por la ventana como si no tuviera deudas el señor hace fiesta a pesar de que estén de un lado claro que sí como buen mexicano y responsable y vamos a ver dice se justifica salinas pliego y acepta que va de impuestos para ayudar a los pobres y es que el día de ayer publicó un vídeo donde regala un vehículo un vehículo de gama baja ni sangre o algo así este pero bueno ya graba la persona incluso pues están regalando un vehículo que que fregó no está bien la gente no tiene la culpa y le dice no gracias señor salinas pliego de la chingada gracias por el carro me va a ayudar mucho y saben lo que le contestó salinas pliego gracias que disfrutes el 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 no así decir gracias disfruta los frutos de mi trabajo dices tú como para qué fregados regalas algo si lo vas a echar en cara no ten que disfrutes algo para lo que no te alcanza no que disfrutes algo que yo te regalé porque yo sí puedo y tú no porque si no fuera por mí no serías nada así tal cual salinas pliego de miserable bueno ahí están algunas de las imágenes está dice lloren porque según ustedes no he pagado impuestos cosa que no es según nosotros señor es según el servicio de administración tributaria pero yo prefiero como dice mi presidente dar los apoyos directos a la gente para que no se los roben los gobernícolas felicidades ruth y disfruta de los frutos de mi trabajo es es detestable este señor y lo peor lo peor de todo es que en una de esas por las chicanadas de la suprema corte de justicia por todos los las formas en las que se conduce norma piña y sus cuates y los jueces en una de esas hasta vamos a tener que pagar nosotros su deuda no lo dude esto ya pasado bueno ahí seguimos pagando fobaproa imagínense esto no el señor como lo como lo como lo exhiben las redes paseando hasta cuatro meses al año de vacaciones y mientras acá nosotros en la chamba trabajando para que el señor pueda seguir vacacionando y sus deudas y los intereses anótenlos anótennos lo a la cuenta